Música Rodeada de espinos y problemas, una simple florecilla vivía Luchando por no ser pinchada, por aquellas plantas malvadas Ella era simplemente una florecilla campera, bella y hermosa era su sino cada primavera Se balanceaba entre los vientos agobiantes, pero ella seguía firme y tan campante Ay florecilla mujer, nunca te dejes vencer Evita fiel las espinas de tu malvada vecina Rodeada de espinos y problemas, pero firme y sin llantos no era magdalena No dejaba de luchar ni un instante y esperaba cada día un sol brillante No dejó de tener algo agresivo en su camino, siempre encontró abrojos y espinos Pero a pesar de todos sus ratos malvados, sobrevivió por iluminando montes y prados Hoy florecilla mujer, nunca te dejes vencer Evita fiel las espinas de tus malvadas vecinas Ay florecilla mujer, nunca te dejes vencer Evita fiel las espinas de tus malvadas vecinas